de los campeones. Vamos a ver inmediatamente, señor director, la despedida que le dan los empleados de Danilo Medina en el Palacio Nacional, donde dice al final, Danilo Medina Sánchez, me voy en paz. Vámonos con las imágenes. Gracias. Gracias. Y muy agradecido de la colaboración de todos, el personal del Palacio Nacional. Y además, no tengo la oportunidad de dar las felicitaciones, pero se han ganado los primeros lugares en el desempeño de sus funciones, en el monitoreo de la medición de la gestión pública. Así que se merecen todo esto. Se va en paz, presidente. En mucha paz. Tranquilo, presidente. Claro. Tranquilo, presidente. Gracias. Así reaccionó el presidente de la República. Dice que se merecen toda esta ovación que le están haciendo en el Palacio Nacional a todos los empleados que salieron de las oficinas. Ustedes pudieron ver las imágenes. Vámonos inmediatamente, señor director, con la despedida que le dan también al procurador general de la República, Jan Alain Rodríguez. A su salida de la Procuraduría General. Vámonos con las imágenes. Vámonos con las imágenes. Vámonos con las imágenes. ¡Vamos! 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 De que el nuevo procurador que se ha nombrado a partir del próximo día 16 Que investigue más acerca del caso de Brex en República Dominicana Que busque más documentaciones Y algo que nos sorprendió a nosotros en este programa es Que se atrevió a decir una palabra que nosotros decimos ¿Y qué fue lo que quiso decir con esto? Que busquen a personas que quizás no están incluidas en el expediente ¿Y qué quiso dejar dicho con esto Jean Alain Rodríguez? Exactamente ¿Por qué usted, señor Procurador General de la República No buscó a lo que usted hoy está mandando prácticamente a buscar? A través del nuevo Procurador General de la República ¿Qué fue lo que pasó ahí? Se le fue esa palabra Quizás usted no quería expresarla Porque hace tiempo que el pueblo dominicano dice Falta gente en el caso de Brex Falta gente ahí en ese expediente Se metió gente que no debió haberse metido O se metió O hay gente que faltan que no se habían metido ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Ojalá que se haga una investigación seria Que el nuevo Procurador General que viene A partir del próximo 16 Que hablando del nuevo Procurador Se está hablando de que va a ser Posiblemente seleccionado el próximo día 16 de agosto Y nosotros lo habíamos hablado aquí en este programa En el día de ayer De que existe la posibilidad de que el presidente De la República, Luis Abinader Que tomará posesión el próximo 16 de agosto Elija el nuevo Procurador General de la República Y haga mención de él directamente En la locución que va a dirigir a la República Dominicana Pero dejar esta responsabilidad De estas declaraciones de decir De que si hay algunas personas más Que no están en el expediente Entonces que le incluyan ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Por qué no se incluyeron, señor Procurador General de la República? ¿O es que pasó lo mismo que pasó con cada uno de los casos? Que usted se vio envuelto Que el director de la Policía Nacional decía una cosa Usted como Procurador General de la República Decía otra y al final entonces resultaba otra Como por ejemplo el caso de César el Abusador ¿Cuántos disparates se cometieron, disparatadas se cometieron? En el caso de César el Abusador Agarrado en Colombia, nadie fue de República Dominicana Hablar con César el Abusador Para por lo menos saber quiénes eran todos los integrantes de la red ¿Por dónde estaban? ¿Por dónde salió? ¿Quién ayudó a César el Abusador a salir de República Dominicana? ¿Cuántos casos, señor Procurador General de la República Quedaron en sus manos que usted pudo resolver Y que lamentablemente no resolvió como tenía que ser Y que ahora usted se va Y ojalá que venga un nuevo Procurador General Que dé seguimiento a las cosas Y que digan las cosas como son No